Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística la cual será presidida por el reverendo padre Rodrik Minya y concelebrada por Josia Cocal la ofrecemos por la santidad de toda la iglesia y en particular por todos los sacerdotes del mundo entero y también por la santidad de esta comunidad de oración y evangelización hijos de María Santísima en acción de gracias a Jesús y a la Virgen por favores recibidos por el cumpleaños de Regina Fernanda Quirós por la salud de Alvairis Castillo, Luca Burato, Cristina Vargas, Fiordaliza Santana Fila Alberto, Roberto García, Fabriela Diosis, Celeste Yagüil por el descanso del alma de Antonio de León y Belice Paulino María Tamara Balcázar, Esperanza Pereira, Juana Mejía, Rubén Gómez, Héctor Quirós, Helen Quirós y Dalia Martínez, Margot Cordones, Lucas Gutiérrez, Isidoro Gutiérrez y Lucila Rondón nos ponemos de pie y con mucha alegría recibimos a nuestros celebrantes El Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre ti y cantemos para él y cantemos para él y entonemos a una voz y cantemos para él y entonemos a una voz Abba Padre Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino El Señor, el Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre ti y cantemos para él y entonemos a una voz Dilo conmigo, dilo más suerte cantemos para él y entonemos a una voz Abba Padre Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios y cantemos para él y entonemos a una voz y cantemos para él y entonemos a una voz Abba Padre Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino y cantemos para él y entonemos a una voz y cantemos para él y entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 Y el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con su Espíritu Buenas noches Celebramos esta Eucaristía con gozo dándole gracias a Dios por todos los dones, beneficios recibidos con todas las intenciones mencionadas al inicio de esta Eucaristía El Padre Josías Cocal y mi persona, Padre Rodrik Minja somos misioneros de la Consolata una congregación misionera que trabaja en varios países del mundo y uno de ellos Venezuela nosotros trabajamos en Venezuela yo en parroquia y él en la casa de formación seminario por eso también queremos llevar nuestra oración hoy por Venezuela en esta Santa Misa les pedimos que los que nos escuchan por internet los que estamos aquí que nos unamos en una sola voz y una sola oración por esta nación tan bendecido porque el único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar para que Jesús Eucaristía tome control de la situación y nos libere de todo yugo de toda opresión por eso con toda intención que cada uno también tiene en su corazón por sanación por sanación, por liberación por acción de gracias, alabanzas y gloria para Dios reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabras, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que antecedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso y misericordioso tenga misericordia de nosotros tenga compasión de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mi Señor y perdona mis pecados porque siempre en esta vida he vivido equivocado Ten piedad de mi Señor y perdona mis ofensas porque siempre en esta vida he pecado a conciencia Cristo piedad Cristo piedad Cristo piedad Cristo piedad ten piedad de mi Señor Oremos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquellos que no nos atrevemos a pedir por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados escuchemos la palabra de Dios Lectura Comienzo de la profecía de Jonás Jonás hijo de Amitai recibió la palabra del Señor Levántate y vete a Nínive la gran ciudad y proclama en ella su maldad ha llegado hasta mí se levantó Jonás para huir a Tarsis lejos del Señor bajó a Jafá y encontró un barco que zarpaba para Tarsis pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis lejos del Señor pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar temieron los marineros e invocaba a cada cual a su Dios arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave mientras Jonás que había bajado a lo hondo de la nave dormía profundamente el capitán se le acercó y le dijo ¿por qué duermes? levántate e invoca a tu Dios quizás se compadezca de ese Dios de nosotros para que no perezcamos y decían unos a otros echemos suertes para ver por culpa de quien nos viene esta calamidad echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás le interrogaron dinos ¿por qué no sobreviene esta calamidad? ¿cuál es tu oficio? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu país? ¿de qué pueblo eres? él les contestó soy un hebreo adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron ¿qué has hecho? pues comprendieron que oía del Señor por lo que él había declarado entonces le preguntaron ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? porque el mar seguía embraveciéndose él contestó levantadme y arrojatme al mar y el mar se os aplacará pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían porque el mar seguía embraveciéndose entonces invocaron al Señor diciendo ah Señor que no perezcamos por culpa de este hombre no nos hagas responsables de una sangre inocente tú eres el Señor que obras como quieres levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar y el mar calmó su cólera y temieron mucho al Señor aquellos hombres ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos el Señor envió un gran pez a que se comiera Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches seguidas el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme palabra de Dios sacas de mi vida de la fosa Señor sacas de mi vida de la fosa Señor en mi aflicción clame al Señor y me atendió desde el vientre del abismo pedí auxilio y escucho mi clamor sacas de mi vida de la fosa Señor me arrojaste a lo profundo en alta mar me rodeaban las olas tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí sacas de mi vida de la fosa Señor yo dije me has arrojado de tu presencia quien pudiera ver de nuevo tu santo templo sacas de mi vida de la fosa Señor cuando se me acababan las fuerzas me acordé del Señor llegó hasta ti mi oración hasta tu santo templo templo sacas de mi vida de la fosa Señor sacas de mi vida de la fosa Señor puestos de pie y con el canto nos preparamos para la proclamación del santo evangelio cantaleluya al Señor cantaleluya al Señor cantaleluya 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 al Señor cantaleluya al Señor cantaleluya al Señor cantaleluya 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 al Señor el Señor está con ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro Señor según San Lucas se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le hizo esta pregunta maestro que debo hacer para conseguir la vida eterna Jesús le contestó que es lo que está escrito en la ley que lees en ella y el doctor de la ley le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo Jesús le dijo has contestado bien si haces esto vivirás el doctor de la ley para justificarse le preguntó y quien es mi prójimo Jesús le dijo un hombre bajaba en camino de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones los cuales lo robaron lo hirieron y lo dejaron medio muerto sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote el cual lo vio y pasó de largo de igual modo un levita pasó por ahí lo vio y siguió adelante pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él se le acercó ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él al día siguiente sacó dos denarios se los dio al dueño del mesón y le dijo cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso ahora cuál de los tres parece que se portó como prójimo al hombre que fue asaltado por los ladrones el doctor de la ley respondió el que tuvo compasión de él y el señor le dijo vete y haz lo mismo palabra del señor nos sentamos pidamosle al señor que nos envíe su espíritu para que nos ilumine para poder comprender su palabra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo no estuve en el retiro porque llegué tarde llegué anoche sin embargo me han comentado sobre el tema del retiro que es el discipulado y por diosidencia no coincidencia sino diosidencia dios nos regala también estas actitudes del maestro que son las actitudes del discípulo el maestro es el buen samaritano y para comenzar a entender esta palabra comenzamos con la última recomendación que hace el maestro aquel que fue a preguntar aquel que buscaba como tener la vida eterna que le dijo vete y haz lo mismo pero cual es ese mismo que el tenía que hacer es ahí donde examinamos esta parábola que hemos llamado la parábola del buen samaritano y fíjense que la frase o el nombre buen samaritano ha sido asumido ha sido aceptado básicamente en todas las culturas hasta culturas que no son tan cristianas para decir alguien alguien que hace bien alguien que tiene su corazón abierto a los demás aquel persona se llama el buen samaritano resulta como nos narra jesús ese hombre cayó por el camino lo que puede ocurrir los que somos de venezuela sabemos que eso es común ahora caer por el camino de hecho veníamos hablando hoy que bello que aquí todavía hay supermercados abiertos a las siete de la noche porque en venezuela ya a las seis ya se cierra todo porque hay muchos bandidos por el camino pero fíjense que pasó que por el mismo camino venía tres personas el primero fue quien padre rodrig o el padre cocal quien fue fuiste tu padre o fui yo bueno un sacerdote que venía por el mismo camino y que pasó lo vio pero pasó de largo el levita que venía de una tribu venía de aquella clan podríamos decir de los consagrados porque así eran los levitas también lo vio y pasó de largo el tercero se llama samaritano de un pueblo no muy aceptado por los judíos porque se veían que eran como que medio judíos no eran judíos cien por ciento eran como rechazados eran considerados como judíos de la tercera categoría y él también pasó y también vio o no vio lo vio pero como lo vio fíjense san lucas usa el mismo verbo para describir a las tres personas cada uno de ellos vio al hombre herido pero cuál sería la diferencia entre el ver del samaritano y el ver del sacerdote y el levita cuál sería la diferencia compasión fíjense que san lucas luego va a usar siete verbos más para describir lo que pasó y lo que hizo este samaritano y ahí está la diferencia ahí está la diferencia como lo miró como lo vio estoy seguro que los de caracas si ve alguien herido por el camino la primera pregunta que uno será que está fingiendo no Orlando que ni nada estará fingiendo que pasa por ahí así que es muy probable que uno dice no no ahí no creo dios perdóname pero bueno sigo para adelante que es casi lo más común no lo vio como hermano no lo vio con el corazón a una mirada desde el corazón y eso hace diferencia y por eso viene el segundo verbo que usa San Lucas no solamente lo vio sino que se compadeció de él que pasó en su corazón cuando uno se compadece que pasa en el vientre que pasa en el corazón siente dolor porque compadecerse significa sentir el mismo dolor que aquel que estuvo herido lo miró con los ojos del corazón no solamente los ojos físicos y fíjense el tercer verbo que usa San Lucas no solamente que sintió el dolor porque a veces sentimos el dolor oramos por la persona pero nos cuesta acercarnos tercer verbo que usa San Lucas se acercó a él y fíjense lo que desata ese verbo para describir a este hombre al acercarse a él rompió cualquier barrera que podría haber barrera del miedo barrera de duda cualquier barrera que puede haber se rompió sencillamente porque se le acercó San Lucas es siempre muy rico en verbos para entender las actitudes de San Lucas tenemos que fijarnos siempre en los verbos que él utiliza sea al acercarse solamente desde cerca podemos ver la herida solamente desde cerca el samaritano pudo ver donde tenía él que hacer lo que describe los dos verbos que siguen primero que ungió con aceite y vino sus heridas tercero después de eso luego vendó sus heridas vendió las heridas y así quinto verbo ahora lo va a llevar a llevar sobre su cabalgadura y lo lleva al mesón me encanta imaginar a este hombre en su asno en su moto vamos a imaginar cualquier tipo cualquier medio de transporte que podría haber como que lo cargó lo llevó al lado y así se hizo como hermano para él así lo llevó y luego último verbo que usa san lucas es muy muy rico en sentido cuidó de él y ahí nos abre pues un abanico de imaginación qué tipo de cuidado vamos a transportarnos ahora ahora se me son ahora somos nosotros el samaritano cómo cuidaría de él qué le harían porque me miran tan feo así sí qué le harían cómo le cuidarían yo me imagino buscando un termómetro a ver cómo está de fiebre trayéndole agua una sopita caliente no un tecito imagínense eso los acercó más a él me imagino que ese hombre que estaba medio muerto el momento el día siguiente cuando el samaritano salió para seguir con su viaje porque interrumpió su viaje porque para poder cuidar de él y eso lo trajo tan cerca que no solamente siguió con su viaje sino que lo llevó en su corazón así que le dijo al dueño haz lo que hice con él cuida de él llévale un tecito mídale la temperatura llévale alguna medicina analgésico para que se sienta bien y todo eso a mi propia cuenta no se preocupe yo voy a pagar todo lo que usted gaste sobre él esas son las actitudes del discípulo porque son las actitudes del maestro ser cuidador fíjense si ahora hacemos un contraste entre el hermano de Abel alguien recuerda su nombre Caín y la actitud de este hombre samaritano que dijo Caín acaso soy yo cuidador de mi hermano acaso yo soy guardián de mi hermano pero que hizo el samaritano yo soy cuidador yo soy guardián de mi hermano como hacemos hermanos para adquirir estas actitudes del maestro estas actitudes que deberían caracterizarnos siempre como discípulos y sugiero la experiencia de Jonás no sé si alguien aquí ha oído del señor alguna vez creo que muchas veces hemos oído le hemos dicho no no señor no 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 párate párate ahí señor eso que pide como que es mucho y que hizo con Jonás pues Jonás experimentó algo grandioso fíjense lo que dice Jonás levánteme y hagan conmí que tienen que hacer conmigo lanzarme al mar tenemos que tener es abrirnos para que nos lancen al mar porque el señor siempre sabe lo que hace con nuestras vidas que no tengamos miedo aún cuando viene una ballena porque es el señor que envía la ballena la confianza total es el señor que envió la ballena para que lo tragara ahora vamos a imaginarnos en la barriga de esa ballena como se sienten ahí en la barriga de la ballena como se sienten asfixiado no como se sin aire el señor tenganlo por seguro que el señor nunca envía una ballena sin ordenarlo a vomitarnos el señor nunca envía una ballena sin ordenar la misma ballena a vomitarnos y siempre en el puerto seguro si jonás tenía miedo de llegar porque no sabía cómo iba a llegar el señor lo llevó a puerto seguro y sabemos en estos días vamos a escuchar las maravillas que el señor mismo iba a hacer a través de jonás a veces tenemos miedo porque pensamos que depende de quién de nosotros de nosotros no depende nosotros sencillamente tenemos que dejarnos lanzar al mar dejarnos tragar por la ballena dejarnos vomitar por la ballena y el señor hará lo demás pidámosle por esa actitud de apertura de confianza total en él que su espíritu nos guíe en cada momento aún con miedo podemos siempre decir levántenme y láncenme al mar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando sufras yo el dolor de mis hermanos y consuele aquel que llorando va o si al caminar yo veo un niño descaso y mis manos a que le pueda yo estrechar me llamaré hijo de dios si voy cumpliendo con su palabra si voy llevando amor podrás llamarme hijo de dios si mi vida es la oración en el señor cuando sufras tú el dolor de tus hermanos y consuele aquel que llorando va o si al caminar tú ve un niño desgarjo y tus manos aquel le pueda tu estrechar te llamaré hijo de dios si va cumpliendo con su palabra si vas llevando amor podrás llamarte hijo de dios hijo de dios si tu vida es la oración en el señor oren hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe señor la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias santifica a los que tú mismo has redimido por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte padre santo dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud en la enfermedad y el sufrimiento y el gozo por tu siervo jesús nuestro redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don y tu gracia incluso cuando nos vemos surmejidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo es el señor dios del universo los cielos y la tierra están lleno de su gloria porque santo es el señor en el cielo y en la gloria santo es el señor en el cielo y en la gloria santo santo es el santo es el que viene en el nombre del Señor, santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, porque santo es el Señor, en el cielo y en la gloria, santo es el Señor, en el cielo y en la gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana al Señor, al Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. El Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de esta iglesia que has reunido hoy aquí en tu presencia. Señor, reúne en torno a ti, a todos nuestros hermanos, tus hijos, dispersos por el mundo entero. Dígnate escuchar nuestras plegarias por aquellos que piden por nuestras oraciones. y a nuestros hermanos difuntos, especialmente Antonio y Belice, María Tamara, Esperanza, Juana, Rubén, Héctor, Ellen, Idalia, Margot, Lucas, Isidoro, Lucila, y todos los demás cuya fe sólo tú conociste, recibelos en tu reino. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Ten misericordia de esta familia que has congregado en tu presencia. Y junto con tu siervo, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Francisco, y los demás obispos de tu iglesia, los presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, evangelizadores, catequistas, y todo el pueblo redimido por ti, lleva a la superfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con su castísimo Esposo San José, con los apóstoles, los mártires, San Luis Bertrán, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar para siempre tus alabanzas. Por Cristo con L y N, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, como hermanos nos saludamos con la paz. Damos paz, damos luz, en el camino, calma el cansancio y la inquietud, con tu suave voz. Damos paz, damos luz, en el camino, calma el cansancio y la inquietud, con tu suave voz. Damos paz, damos luz, en el camino, calma el cansancio y la inquietud, con tu suave voz. Damos paz, damos luz, en el camino, calma el cansancio y la inquietud, con tu suave voz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados para la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra vida hacia la vida eterna. Amén. Señor, ayúdame a ser como tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Mi Dios, estoy pensando solamente en mí, que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. Sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará, y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. Por eso perdóname, ayúdame, a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame, a dar por gracia lo que por gracia recibí. Señor, ayúdame a ser como tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Mi Dios, estoy pensando solamente en mí, que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará, y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. por eso perdóname, ayúdame, a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. por eso perdóname, ayúdame, a dar por gracia lo que por gracia recibí. Señor, ayúdame a ser como tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. mi Dios, mi Dios, estoy pensando solamente en mí, que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará, y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. por eso perdóname, ayúdame, ayúdame, a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. por eso perdóname, por eso perdóname, ayúdame, a dar por gracia lo que por gracia recibí, que es el amor, que es el amor. por eso perdóname, Ven y derrámate Ven y apoderate Espíritu Santo Espíritu Santo Llámalo con tu voz Ven y derrámate Espíritu Santo Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven a mí Tan solo ven Y derrámate Levanta tu mano y ámalo más fuerte con tu voz Ven y derrámate Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y derrámate Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Y derrámate Ven Ven a lo profundo De mi corazón Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Que banquete Hemos recibido No hay palabras Para describir Esta eucaristía Esta humilía No hay palabras Señor Para describir Lo que has hecho esta noche Con nosotros No hay mucho más Que decir Señor Después de recibirte a ti Somos sagrarios vivos En este momento Hemos comido tu cuerpo Te hemos comido a ti Por entero Y tú lo eres todo No hace falta Nada más Señor En este momento Solo queremos Alabarte Bendecirte Glorificarte Junto a toda La corte celestial Todo nuestro corazón Solo quiere alabarte Darte toda la gloria Toda la majestad Rey de reyes Señor Señor de señores Señor de señores Que delicia Es tenerte Con nosotros Que delicia Señor Es poder Vivir Tu eucaristía Vivirte a ti Sentirte a ti Comer tu cuerpo Jesús Gracias Señor Por la vida De estos santos sacerdotes Gracias por la vida Del Padre Minya Gracias por la vida Del Padre Josia Cocal Gracias por traerlos Aquí con nosotros Mientras Él predicaba El Padre Cocal Mi corazón Se gozaba Y Dios lo sabe Señor Que grande Tú eres Que maravilloso Tú eres Como comunicaba El Espíritu Santo Como el Señor Lo dotaba De tanta sabiduría De tanta presencia De Él En cada palabra Y hoy yo quiero Alabarte Señor Junto a todos Mis hermanos En cada parte Del mundo Donde hay Algún hermano Conectado Y todos los que Estamos aquí Queremos alabarte Y glorificarte Por todos Los sacerdotes Del mundo entero Por toda La iglesia Jesús Vamos a ponernos De pie Mis hermanos Y vamos a elevar Una alabanza Desde el alma Desde el corazón Como bien decía El mismo Padre En una sola oración Y vamos a decir Bendito y alabado Seas Señor Bendito y alabado Seas Alabado Y ensalzado Glorificado Seas Mi Señor Toda mi alma Quiere alabarte Nos acompañas Hermano Giovanni Con algún fondo musical Acompaña esta alabanza Con tu don de lenguas Acompaña esta alabanza Al cielo Por la iglesia De manera especial Donde la iglesia Es perseguida De manera muy especial Por el pueblo De Venezuela Por cada rincón Venezolano Por cada hermano Venezolano Y en cada país Que pasa por circunstancias Parecidas Por la iglesia En cada uno De esos lugares Te alabamos Y te bendecimos Hoy te damos Toda la gloria Y toda la honra Jesús Todo mi ser Te alaba Y te bendice Glorifica Y ensalza Tu nombre Bendito Y alabado Seas Gloria Y alabanza 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 Majestuoso Majestuoso Y poderoso Rey de reyes Señor De señores Toda Toda columna Se cae Ante tu presencia Toda rodilla Se doble Ante el Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Sacerdote Eterno Jesús Bendito Y alabado Seas Gloria Y alabanza Adorado Ensalzado Alabado Usen su don De lenguas Mis hermanos Cordero De lenguas Siyah Deja que el Señor use tu don de lenguas, liberando, sanando, consolando heridas, concediéndote fortaleza para ser un verdadero discípulo, un discípulo de Cristo Jesús, un seguidor de Cristo Jesús. Alabado y ensalzado seas, gloria y alabanza a Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, te glorifica y te ensalza. Toda rodilla se doble ante Cristo Jesús. Toda rodilla se doble para adorar y ensalzar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantamos, Sovani. Que toda lengua reconozca que Él es digno de toda adoración. Toda rodilla se doble para adorar al Salvador. Todos unidos adoremos a Cristo Salvador. Que merece toda gloria y honor. Que toda lengua confiese, que toda lengua proclame, toda rodilla se doble para Él. Que toda lengua confiese, que toda lengua confiese, que toda lengua confiese, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doblará. Que toda lengua confiese, toda rodilla se doble. Ante en sus pies y alaba en su majestad. El Señor te está bendiciendo grandemente. Alabado sea Jesús. Alaba, alaba y bendice, alaba y bendice. Postre a tus rodillas, postre a tu alma, postre a todo tu ser. Al sumo y eterno sacerdote, que toda tu vida se postre ante Jesús. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Alabado y ensalzado seas, alabado y ensalzado seas. Eres un discípulo de Cristo Jesús. Eres una discípula de Cristo Jesús. En este momento levanta tus brazos al cielo. Y por los méritos de la pasión de Jesucristo. Por los méritos de sus llagas. Por el agua y la sangre que brotó de su costado abierto. Por cada dolor, cada sufrimiento. De Jesús en su pasión. Yo invoco su sangre sobre todos y cada uno de nosotros. Y así como muchos hombres y mujeres de Dios. Sacerdotes, laicos. Saben que el demonio es real. Porque su principal concepto es hacer creer que él no existe. Si él no existe, entonces no hay de quien defenderte. No tienes nada que temer. Como si sabemos que la iglesia es perseguida. Como si sabemos que el mal obra y que el mal existe. Somos cristianos conscientes. Y necesitamos saber que necesitamos ser liberados. Necesitamos un derramamiento de la majestuosa sangre de Cristo. La única manera de ser liberados. De que tus cadenas caigan. De que tus opresiones caigan. De que tu vida sea liberada. Y que puedas ver con ojos de discípulo. Con corazón de discípulo. Actuar como un verdadero discípulo. Yo suplico un derramamiento de tu sangre. Y pido liberación para todos y cada uno de nosotros. Para cada comunidad a través de la internet conectada. La libertad de la sangre de Cristo. Descienda sobre tu vida en este momento. Y tus cadenas sean rotas. Toda opresión sea sacada de tu vida. Sea echada fuera de tu vida. Por las lágrimas de María. Por las lágrimas de la piadosa Virgen María. La que pisa la cabeza de Satanás. Alcanza liberación. Para ti y para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea Jesús. Gloria y alabanza a Cristo. Gloria y alabanza. Liberación. Liberación. Liberación en el nombre de Cristo Jesús. Liberación. Libertad para tu vida. Clama la sangre de Cristo. Clama la libertad que hace falta en tu vida. Para que esos dones sean desatados. Hay personas que tienen carismas y dones. Que están ahí dormidos. Que no están siendo utilizados como un discípulo de Dios. Para lo que te fueron dados para la gloria de Dios. Porque el enemigo te tiene ahí engañado, oprimido, subyugado. Que seas liberado en el nombre de Jesús. Por sus méritos. Por sus llagas. Libertad para los oprimidos. Liberación. Liberación. Hacemos alguna estrofa. Hermano Giovanni. Dios te libera, hermano del alma. Dios te libera. Jesús te libera. Liberación. Libertad. Que no hable más. Libertad, hermano. Que ni siquiera produce la palabra libertad. Porque es que libertad no ha obtenido nuestro pueblo. Si no ha aceptado la verdad del Evangelio. Libre. Dios te libera. Cristo me hizo libre. Rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre. Libre por su muerte. Libre por su sangre. Libre. Libre por su cruz. Libre por su cruz. Liberación, liberación. Libertad a los oprimidos. Libertad. Dios no quiere a sus hijos atados. Jesús no nos quiere atados. Él ha dado su sangre en la cruz del Calvario. Para abrir las puertas del cielo para cada uno de nosotros. No tienes que vivir arrastrando una vida de miseria, de ataduras. Dios te quiere liberar de todo cuanto no es su voluntad en tu vida en este momento. Libres. Libres en el nombre de Cristo Jesús. Libertad. Libertad. Libertad para ti y los tuyos. Clama. Libertad para ti y los tuyos. Liberación. 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 Algo está cayendo aquí. Grande, maravilloso, majestuoso. Es tan fuerte sobre mí. Bendito sea Dios. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Levanta tus manos al cielo. Y tu gloria tocaré. Toca la gloria de tu esposo. Te pertenece. Algo está cayendo aquí. Bendito sea Dios. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Recibe a Dios. Y tu gloria tocaré. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Estás cayendo. Reciban. Reciban a Dios. Reciban. Reciban. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Sanando la herida. Combantando al caído. Su gloria está en ti. Reciban. 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 Bendito y alabado sea Dios Bendito y alabado sea Dios Alabanza, 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 alabanza Alaba, alaba, alaba Bendice, bendice a Dios Gloria, gloria, gloria Alabanza, alabanza, alabanza Bendito, bendito, bendito Adorado, adorado, ensalzado te llama esposa bendito sea Dios alabado sea Dios gloria alabanza alabanza se pueden acomodar mis hermanos así como estamos llenos de la presencia de Dios no pudiéramos cerrar esta noche sin pedir el auxilio de nuestra Santísima Madre la Virgen María hacer esa reverencia a ella que es la Madre de Dios a ella que merece toda veneración todo el amor todo el respeto a la más digna a la más pura a María Santísima alcanza libertad para ti alcanza sanidad para ti alcanza dones y carismas hoy te veneramos Madre con toda el alma cantamos el Ave María Ave María ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! Dómenos tecum Venedicta tu hijo de ánimos Venedicta tu hijo de ánimos Venedicta tu hijo de ánimos Hace falta mucho tiempo Solo basta decirte gracias Señor Con toda el alma Por razón de tiempo Solo tenemos unos dos o tres minutos Para escuchar las acciones de gracias Escuchamos brevemente Gracias Señor Te doy por este gran detalle Que has tenido conmigo Desde el retiro de fin de semana Dale gracias a cada uno De los que hicieron posible ese retiro Y con esto quiero decir Dios bien lo sabe No me estoy robando las palabras De Hermes Pero que humilía Padre Que el Señor Los siga bendiciendo Y le deseo muchas felicidades En estos días Que va a cumplir Veinte años De sacerdocio Ya sea su nombre Esto si me lo robo De la hermana Hermes Ya sea cocal O cocos Pero que el Señor Los siga bendiciendo Amén Gracias Señor Bendito y alabado sea Jesús Yo quiero darle gracias a Dios Por haberme traído aquí Es la tercera vez que yo vengo Y quiero decirles que Yo tuve cáncer Y por medio de las oraciones De esta comunidad Que muchas personas No me conocían Y oraron por mí Yo le doy gracias a Dios Que ya no tengo cáncer Amén Bendito y alabado sea Dios Gracias Señor Gracias Señor También quiero pedirles Por mi amiga María Ella nos está oyendo Siempre es muy fiel A oír la transmisión Y quiero decirle a ella Gracias Y le estamos pidiendo A Dios también Por ella Amén Gracias Que el Señor bendiga A la hermana María Donde quiera que estés Yo quiero dar gracias a Dios Porque yo vengo De la Sierra Provincia Santa Cruz República Argentina Y Yo dejé a mi hija Allá Todo para venir acá Festejé mi cumpleaños Acá con Dios Porque había algo dentro de mí Que me decía Tenés que ir Hice mucho sacrificio Para estar acá Pero hoy entiendo que Dios Te amado mío Mi amor Señor de señores Gracias Gracias Porque cada día Me enamoro más De tu presencia Gracias Porque me hiciste Vivir un retiro Maravilloso Donde se sentía Solo tu presencia Y hoy Quiero compartir Con mis hermanos Que sé que nos han Escuchado Acompañado Desde nuestra parroquia San José Para que también A ellos Les llegue Lluvia abundante De bendiciones A nuestro sacerdote Padre Daniel Que nos ha permitido Comunicarnos Estos encuentros Desde nuestra parroquia Amén Y pedir una bendición Abundante Para toda esta comunidad Que nos recibió Con los brazos abiertos Con mucha calidez Con mucho amor Al padre Darío Especialmente Agradecerle A Hermis A Sandrita A Giovanni Alcibiades Amén Si ellos supieran Como impacta Esas voces Esos cantos Esa música Esa melodía Como si supieran El amor Que llega Que llenan A los corazones Allá Es impresionante Pero gracias Y que Dios bendiga Siempre esta hermosa Comunidad Al padre Darío Gracias Por tanta evangelización Por tanto aprendizaje Que nos llevamos A partir de hoy Y quiero Señor Ponerme en las filas Del discipulado Amén Quiero serte fiel Mi Señor Quiero saludar A la comunidad De Caleta Olivia También Que nos acompaña Y nos ayuda En cada encuentro De oración Gracias Gracias Señor Bendito seas Pasamos rápidamente A los testimonios A través de la internet Escuchamos Algunos De manera breve Buenas noches hermanos Nos escribe Inmaculada Ovalle Doy testimonio De lo que Cristo Ha hecho en mí Ha transformado Mi casa Y mi familia Gracias Señor Bendito seas Tú por siempre Bendito eres Gracias Señor Nos escribe Nos escribe la hermana Rosa Reyes A veces el proceso Es doloroso Y difícil Pero recuerda Que cuando Dios Está en silencio Es porque algo Está trabajando En nosotros Te doy gracias Señor Por ser tú El que me protegió Cuando perdí mi rumbo Y me alejaba De tu amor Te amo Señor Te alabo Mi Dios Y Señor Bendito y alabado Sea Dios Gloria a ti Señor Nos escribe Ramona Blanco Desde Argentina Bendita Eucaristía Que alimenta Nuestras almas Y nos fortalece Día a día Bendito seas Señor Por los sacerdotes Ungidos Y protegidos Por la Santa Madre María Que nos invita A cuidar Y amar A nuestros sacerdotes Gloria y alabanza A Dios Bendiciones Hermana Hermis Gloria y alabanza A nuestro Señor Jesús Gracias Señor Bendito sea Jesús Un abrazo para ti Ramona Nos escribe Yadira Cubillos Desde Bucaramanga, Colombia Te recibo en mi corazón Comunión santa y bendita Santo cuerpo y santa sangre De Jesús mi Señor Gracias Señor Quien como tú Quien como tú Nadie como tú Amado mío Si Señor Tú en mí Y yo en ti Amén Gracias Gloria a ti Señor Rey de reyes Bendito y alabado Seas Jesús Vamos a escuchar Tres testimonios más Escuchamos Nos escribe Nos escribe Dalia Cubillos Toda la gloria para ti Mi Señor Te pido que me enamores Más de ti Grande eres tú Señor Te alabo y te glorifico Bendito eres Señor Bendito y alabado sea Jesús Gracias Señor Nos escribe María Agud Desde Argentina Bendito sea Señor Te alabo Jesús Y en ti confío A todas las familias del mundo Desde Argentina Bendito eres Señor Bendito y alabado sea el Señor Gracias Jesús Y nos escribe María de los Ángeles Márquez Guerrero Gracias Señor Jesús Porque esta misa Y esta hermosa oración Que llega hasta mi casa Me deja sentir tu presencia en mí Bendito eres Señor Alabado sea Jesús Gracias Señor No quiero irme sin darle gracias a Dios Por tanta bendición recibido Y este fin de semana hasta hoy Y los días que sigo aquí En República Dominicana Antes de venir para acá Cuando estábamos allá En la casa de Carolina Justo me escribe mi sobrina Y me dice Padre Mi mamá ha mejorado mucho Estaba orando por mi cuñada Que estaba quebrantada de salud Y ella me escribe mi sobrina Diciendo mi mamá Ha mejorado mucho Se levantó Y está caminando Bendito y alabado Gracias a ti Señor Y muchísimas gracias A Padre Darío A la comunidad De los hijos de María Santísima En todo el mundo Dios les siga bendiciendo Y María Santísima Les cubra con su manto sagrado Oremos Conceden un Señor Todopoderoso Que de tal manera Saciemos nuestra hambre Y nuestra sed Y estos sacramentos Que nos transformamos En lo que hemos recibido Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y junto con Padre Josías Daremos la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende Y permanezca Siempre con ustedes Amén Lleno de la bendición De Dios Podemos ir en paz Que tengan todos Feliz noche Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Yo te alabo Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro salvador A ti el honor Y la gloria Y la gloria Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo Mi Cristo Yo te alabo Con toda la fuerza De mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Y la gloria Música Yo te alabo mi Cristo, yo te alabo con toda la fuerza